¡Hola! ¿Qué tal? ¿Estás buscando cosas nuevas para hacer con tu tiempo libre? Entonces viste con el programa indicado. En los próximos 30 minutos te acercamos toda la agenda de actividades y espectáculos para la semana. Así que quédate con nosotros en Canal 20. Esto es Salud. Las ideas y la creatividad comprimidas en poco más de 6 minutos vuelven a la alianza francesa con Pechacucha, que presenta nuevos oradores en su edición Bicentenario. Cradiller es una banda de rock relativamente nueva. Su música tiene la influencia de varios géneros. El Gran Bonsai es su primer disco, producido por Christian Cari de la Triple Nelson. Además, como todas las semanas, te presentamos una completa agenda con propuestas para el tiempo libre. Estamos con la banda Cradiller, que presentaron su primer disco en el Teatro del Notariado. Ustedes se formaron en el 2003, pero ¿se puede decir que con este primer disco maduraron como banda? Sí, sin duda. Sin duda fue un paso, porque era meramente necesario hacerlo. Para una etapa en la que, bueno, habíamos transcurrido varios años, subieron la banda Rancón en el 2003. Era necesario, bueno, pegar el salto y abrir un poco más la cancha, lo que es más mediáticamente hablando. Eran muy chicos en el 2003. ¿Cómo empezó? ¿Como una diversión? En realidad, sí, era meramente hobby. O sea, estamos hablando con 16 años, no había mucha expectativa de nada. Arracó todo simplemente por un trabajo de música que tuve personalmente en la etapa secundaria. Y ahí, bueno, Arracó todo. Conocí a Martín en aquel momento, que es de los cuatro que estamos acá, el fundador conmigo, digamos. Y bueno, nada, después todo se fue dando de tal manera, donde fueron pasando diferentes músicos, de diferentes etapas, hasta que, bueno, llegaron los muchachos, Luigi y Tote, por el 2007 aproximadamente. En el caso de Luigi, 2009, en el caso de Tote. Y ahí se fue, bueno, gestionando un poco el tema. ¿Qué influencias musicales tienen? Creo que es muy variado, o sea, depende de cada uno, viste. Que es lo que hace que la banda sea tan diversa en cuanto estilos, o sea. Yo te puedo decir por mi parte, digo, me gusta mucho el rock, me gusta el funk también, el jazz. Y está, y cada uno tiene sus influencias musicales. ¿Cómo describirían el contenido del Gran Monsai? El Gran Monsai es como la síntesis de muchos años, lo cual genera que haya temas como muy variados, entre otras cosas por lo que ya nombramos de los intereses musicales que tenemos. Pero que a su vez tiene como una unidad muy fuerte, creo que es un disco que vos lo escuchás y todos los temas tienen como que ver, o sea, se nota que se forman parte del mismo disco. Y una de las cosas muy buenas que creo que tiene es que no es de esos discos en los que vos escuchás un par de canciones y te quedás con eso. Ah, me gusta el tema 4 y el 7, entonces voy hasta ahí. Es un disco que me parece que se puede escuchar de corrido y que una cosa que nos llama mucho la atención es que cuando conversamos con amigos, conocidos, gente de la vuelta, a mucha gente le gustan temas diferentes. Ah, a mí me encanta tal tema. Y en realidad nosotros para mandar a la radio pensamos otro y empezamos a sumar y en realidad el tema preferido de mucha gente son diferentes. Creo que eso habla muy bien del disco. Habla en general de un buen nivel y un buen trabajo de producción en todas las canciones, no de darle mucha fuerza a un caballito de batalla y al resto descuidarlo y tomar tema de relleno. Bueno, me parece que es un disco sin tema de relleno. Son 10 canciones contundentes, variadas pero con un fondo ropero importante. No es que no haya en el medio algo parecido, pero sí me resulta difícil encontrar por ahí en lo que son las bateas un disco que reúna tantos géneros musicales. O sea, no estamos hablando de llegar al nivel de decir, bueno, toco cumbia y toco jazz y toco salsa y toco no. No se trata de eso. Pero digo, ante una base rock que es la que maneja todo el funcionamiento del disco que generó Christian o luego volcó para ese lado. Bueno, encontrás funk, encontrás reggae, encontrás ska. Entonces, bueno, se va moviendo todo en esa marea de cosas en donde entran obviamente los gustos musicales de cada uno y está buenísimo. Digo, se ha llegado más allá de discusiones sanamente que tenemos en decir, bueno, encontramos un estilo musical dentro de la variación de los mismos. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a parte de lo que es el Gran Monsai en este caso, de lo que presentamos, si bien son canciones que vienen de hace mucho tiempo en la totalidad, ¿sí? Hay otras que, bueno, son más nuevas y prácticamente hechas para el disco. El hilo conductor siempre son vivencias personales o deseos, una especie de manifestarse ante ciertas cosas que uno, obviamente, al por ahí no hacer algo, ¿cómo te puedo explicar? Sabiendo que sacás un material a la calle, ¿sí? O sea, cada vez que escribís, evidentemente, tratar de dejar un mensaje acerca de, bueno, de las cosas que por ahí nos incomodan, nos gustan, nos alegran, deseamos, odiamos acerca de absolutamente todo eso. ¿Por qué se llama el Gran Monsai? ¿Tiene algo que ver con ustedes? ¿Con que son jóvenes? El Gran Monsai, bueno, primero es el nombre de un tema del disco y vimos por ese lado de poner el nombre del disco de mostrar un poco lo que es para nosotros la banda y el disco mismo. O sea, es algo que alguien ve de afuera muy chico, capaz sin mucho significado, pero tiene un gran trabajo atrás y un tiempo, ¿no?, de trabajo. Y que para nosotros es algo muy grande. ¿Cómo se generó el vínculo con Christian Cari de la Triple Monsai? Con Christian, nada, simplemente quise pulir mi rol de guitarrista, de segunda guitarra en la banda, donde evidentemente no dio sus frutos con Christian, no porque es un mal profesor, sino porque evidentemente los comienzos de las clases eran simplemente charlas, donde se fueron transformando en charlas de té, café, té, café, té, café, hasta que bueno, dijimos, bueno, vamos a parar de tu parte de robarme la plata. Entonces, no, pero es un grande, le mando un gran saludo. Nada, le comenté que había una serie de maquetas, eran aproximadamente 30 temas, y le dije, bueno, esta es la idea, queremos sacar el disco y nos interesaría que estés como productor. Él nos dijo, bueno, si me interesa, voy a ver el material, voy a chequearlo. Lo vio, le gustó la idea, se hizo obviamente todo un lavaje de todo eso, donde quedaron estos 10 que están presentando ahora en el disco, y esa fue un poco resumida la parte concreta. ¿Cómo estuvo la presentación del notariado? ¿Le sorprendió haber llenado la sala? No sé, yo creo que colpamos, ¿no? Sí, o sea, si bien, a ver, por el tema de, como era todo un temita de temas de entradas anticipadas, como más o menos, por informes semanales que tenían llegando, ibas viendo como iba, pero no, no, nunca pensamos. O sea, cuando llegó el momento en que dijeron, hay que salir, salimos, y yo, a mí me respecta por lo menos, no, jamás pensé que me apoyara un teatro, sinceramente. ¿Cuáles son los proyectos de Ahora en Más? Ahora en Más es seguir haciendo temas, también componiendo un tema, y la idea es ahora hacer una gira de verano, un poco por rocha, más de nada. Ahora con la concreción de este disco, ¿puede ser que cambien también un poco el tema de los toques, los conciertos? Ahora cuando llegan a un escenario, ¿qué es lo que muestran? Se marcó un antes y un después, creo yo, con la presentación del disco, mismo nosotros después nos juntamos y lo conversábamos, subimos un escalón, ya los toques no los podemos pensar de la misma manera, siempre fuimos bastante cuidadosos con cómo sonaba, con qué es lo que la gente se llevaba después a su casa, después del toque, teniendo en cuenta que muchas veces de repente alguien te ve justo de rebote y está bueno que esa persona se vaya diciendo, pa. La verdad que estábando en el copo, pero ahora con el salto del disco, de empezar a aparecer más en los medios, ahora tenía una presentación en la que nos fue muy bien, sí, definitivamente ahora el cuidado que vamos a tener con los toques va a ser incluso mayor que el de antes, tanto el tema del sonido que pretendemos, de los equipos que alquilamos, estamos incluso hasta mejorando los instrumentos que tenemos, o sea, por pila de lado estamos en este camino de crecimiento. Antes de ir a la pausa te acercamos a algunas propuestas de la cartelera de cine. Ya puede verse en los cines el film Flamenco Flamenco de Carlos Saura, una película que en su narración recorre nuevamente los caminos de los actuales talentos de este arte tan vivo y dinámico, a más de 15 años de la primera película de su director. ¡Gracias! 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 Propenderei, addirittura, per partite di andata e ritorno. No, andata e ritorno no. Moriamo. Ya volvemos con Masali.